La señora Meta. Yo no sé si ustedes conozcan mucho o tengan la oportunidad de conocer la señora Meta. Lady Meta es hija de Sanat Kumara y Lady Venus. Siendo ella hija, ella encarnó en la Tierra, siguiendo a su papá, tratando de ayudar a la humanidad en muchas cosas. Por ahí estuvo encarnada y ella particularmente se dedica a dos cosas. Ella trabaja la sanación a través de lo que ella le llama la ciencia de los rayos, que es mucho de lo que nosotros hemos estado practicando, aprendiendo o poniendo en nuestras vidas o implementándolas con los distintos servicios que se han hecho. Es decir, por ahí hemos tenido actividades donde se hablan de soles de curación, donde se habla de cómo transmitir los rayos, de cómo visualizar la luz y los rayos que entran a la columna vertebral, al corazón, a distintas partes. Todo con el fin de sanación. Ella entonces su actividad principal es la sanación con esta ciencia de los rayos que le llama y también ella, no solo que es hija de Sanat Kumara y Lady Venus, ella es discípula, por así decir, o alumnita de Palas Atenea. La diosa de la verdad. Me pareció importante o me pareció muy tierno que fuera Lady Meta que viniera a presentarnos toda esta energía porque miren, la verdad es algo tan grande y tan fuerte que apenas estoy empezando a conocer y que apenas estamos empezando a darnos cuenta de toda toda la actividad que esa energía es, que me parece fantástico que sean por así decir, las hijas menores o los hijos menores de la verdad los que vengan a gradualmente empezar a alimentarnos, a llenarnos y a movernos con esta energía tan sagrada, con esta energía tan bella, tan fuerte, tan impresionante y bueno, tan luminosa. Lady Meta entonces es, por así decirlo, una mensajera de la verdad a la misma vez. Y ella viene a hablarnos de la bendita llama de la verdad. Ella comienza diciendo, presencia llameante del todopoderoso permanente dentro de cada uno de vuestros corazones. Tu verdadero ser. Lo saludo. Fíjense como ella nos está entonces saludando. Nos está saludando como las presencias permanentes o la llama permanente de todo el poderoso. De Dios mismo. Que es nuestro verdadero ser. No otra cosa. Simplemente eso. Presencias permanentes del todopoderoso. Nuestro verdadero ser. Y continúa diciéndonos, mis queridos amigos, van a escuchar muchas declaraciones que se han hecho antes, pero es lo requerido por la ley cósmica que repitamos una y otra vez la verdad, hasta que lo pueden aceptar en sus mundos de sentimientos. Oh sí, mentalmente saben mucho de la verdad, pero hasta que ustedes puedan expresar la verdad en la acción oiré una y otra vez lo que es necesario para que te conviertas en la presencia de la verdad, tu santo Cristo en todo momento. Fíjense qué fuerte es esto, porque nos está diciendo, sí, yo sé que conocen la verdad, sí, yo sé que ya han oído hablar de la verdad, pero nos está recordando una cosa. No conocemos la verdad en su totalidad. No conocemos la verdad en el espectro total de luz, de energía, de todo lo que es. ¿Saben por qué? Porque seguimos aquí anclados en este plano y estamos absorbiendo partes de la verdad, pero hasta el día que nos confrontamos en eso, una presencia de la verdad misma, es que ellos van a parar de decirnos una y otra vez y otra vez y otra vez y cada vez que se ha requerido hablarnos sobre la verdad. Hasta que estemos convertidos en esta presencia de la verdad que significa que nuestro santo Cristo, pero nuestro santo Cristo en todo momento. Ese Cristo en su plena estatura, pero constante, viviente, resonante, donde sólo la gente vea su verdad, su verdadero ser, que es ese Cristo. Si por momentos sientes corajito, si por momentos vienen energías de duda, de sentimiento, en ese momento date cuenta que no conoces todavía la verdad de tu ser. Ese es el momento donde podemos darnos cuenta de cuánto me falta por verdaderamente conocerme, por convertirme en esa presencia misma de la verdad. Dice, me gustaría llamar su atención particularmente al enfoque de la curación en Creta, donde tengo el privilegio de servir de vez en cuando. Ustedes han leído y pensado en un grado la actividad de los rayos de luz que tienen lugar en nuestros gloriosos focos de la verdad. Saben acerca de los seres que están alrededor de la gloriosa llama de verdad. Veinticuatro horas, según su tiempo, siempre algún miembro de la hermandad en Creta, llenará su devoto servicio, vamos a decir, porque se ha comprometido, o como pueda ser el caso, para mantener la llama de la verdad ardiendo como un poderoso reflector. Fíjense qué pasa entonces en Creta. Nos está diciendo que veinticuatro horas, que es nosotros lo que conformamos nuestros días, nos está hablando de esa parte. Dice, por veinticuatro horas, un miembro del templo de la verdad en Creta, de ese foco, está constantemente centrado, parado ahí, alrededor de la llama para hacer un voto, para hacer su servicio. Y es mantener esa llama de la verdad ardiendo, como si le estuvieran inflamando, como si le estuvieran poniendo más luz, hasta que ese foco se convierta en ese poderoso reflector. Dice, les han dicho cómo los miembros se sostienen alrededor de la llama de la verdad, la respiración dentro de su esencia, en sus propios seres, y luego voltean y dirigen esos rayos en el planeta Tierra. Sí, es mucho por hacer de nuestra parte para aliviar los males de la humanidad, ya sea emocional, mental, etérica o físicamente. Y claro, el físico es el resultado de lo que tienes cerca de ti, dentro de tus otros tres prendas inferiores. Es decir, por veinticuatro horas, o veinticuatro horas al día, los miembros, o alguno de los miembros, en la isla de Creta, se ponen alrededor de esta llama. ¿Y qué es lo que hacen? Absorben, inhalan, retienen, exhalan, y después voltean y proyectan la llama de la verdad hacia todo el planeta. Veinticuatro horas practicando el santo aliento. Veinticuatro horas absorbiendo, inhalando, inhalando, haciendo todo este ejercicio, solo con un propósito. Poder dirigir la llama de la verdad hacia el planeta. Fíjense si es un trabajo pesado, si sería un trabajo pesado, porque nosotros hacemos nuestro santo aliento como por uno o dos minutitos y por ahí ya sentimos que es bastante. Pero pararse veinticuatro horas en frente de esa llama, absorberla, intensificarla con su propio ser y luego regresarla a la llama para poder ser proyectada hacia el planeta. Todo esto con el fin de aliviar todos los males de la humanidad. Y fíjense lo que hace la sanación de la verdad es a nivel mental, emocional, etérico, físico. Porque nos recuerda que lo que vemos de nuestra parte física es en realidad lo que queda o lo que tenemos en nuestros otros tres cuerpos. Una persona que esté un poco enferma o que esté sintiendo un padecimiento en la parte física, realidad es que hay algo en los otros cuerpos. Pero estos seres están totalmente al servicio de esta llama y yo podría decir al servicio de nosotros mismos constantemente irradiando esa llama de la verdad. Dice, ya sea sanación del cuerpo físico, de los gobiernos o naciones, cualquier condición que es imperfecta sobre el planeta a través de una invocación de los hijos de la tierra y convirtiendo su atención sobre el gran foco de sanación, esas condiciones imperfectas pueden ser transmutadas en el instante cuando en sus mundos de sensación hayan aceptado esta bendición, la bendición de la verdad. No importa lo que queramos sanar, no importa que sea la situación, ya sea un cuerpo físico, sea el gobierno, sea una nación completa. Cuando está hablando de la sanación lo está llevando a todos los niveles. Y me encanta esto porque miren, muchas veces nos hemos preguntado o preguntamos por ahí ¿y qué decreto hago para sanar a mi familia? Porque estamos teniendo muchos problemas. ¿Cómo puedo hacer yo para sanar mi relación con mi esposo? ¿Cómo puedo hacer yo para sanar mi relación en el trabajo? ¿Cómo puedo hacer para sanar mi economía, mi paz, mi tranquilidad? ¿Cómo puedo hacer para sanarme de cualquier situación? Sea algo físico o sea algo etérico, mental y como nos lo dice, cualquier condición. Solo lo vamos a lograr si tuviéramos la iniciativa, la iniciativa, no la iniciativa, si nos convirtiéramos en esos seres que van a pedir, que van a invocar, que la llama de la verdad se derrame por todas esas situaciones imperfectas. Dense cuenta, pueden ser transmutadas en el instante. A mí me sorprende mucho esto, porque regularmente conocíamos, no sé, la llama violeta para transmutar, la llama de la ascensión y demás, pero nunca, a mí particularmente, se me había ocurrido que podría sanar, sanar, que podría sanar cualquier situación en mi mundo, en mi andar, con la llama de la verdad. Continúa diciéndonos aquí. Han visto y oído a un niño o un amigo o un miembro de su familia, que de vez en cuando dice, cuando están practicando una lección, leyendo un libro, alguna tarea que se les había dado en la escuela, ¡Oh, lo tengo! La luz ha amanecido sobre ellos. Han tenido su conciencia abierta a la aceptación que se colocó delante de ellos. Y eso es igual que con los iluminados chelas. Nos dice esta particularidad. Si han visto a los niños cuando empiezan precisamente, o están teniendo una lección por ahí, y de repente dicen, ¡Ah! Entendí, esto es así. ¡Eureka! predice Mauricio, tal cual. Ese Eureka, dice, la luz ha amanecido sobre ellos. Eso es porque han tenido su conciencia abierta. Y eso, aceptaron eso dentro de su conciencia, se le colocó dentro de ellos. Y así pasa también con los iluminados chelas. Dice, pueden llamar y llamar y llamar, pero a menos de que realmente puedan detenerse por un momento y llamar con todo el sentimiento de sus seres, la actividad de sanación en Creta, tendrán tan solo una manifestación parcial. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Nosotros podemos hacer o pedir por millones de cosas. Y podemos hacer nuestros llamados, nuestros decretos, nuestros tratamientos y demás. Pero dice, nunca van a lograr más que una manifestación parcial de lo que están deseando. A menos de que se detengan y llamen desde Creta, ese sentimiento, esa actividad, para que venga y sane cualquier situación. Dice, no digo que por un momento, no digo que por un momento, ya que rindes invocando los rayos de luz no tienen un efecto. Es cierto, lo hacen. Pero a través, pero otra vez, usualmente, ustedes vuelven a la aceptación de sus condiciones en su mundo de sensaciones. Es decir, pedimos la paz. Estás molesto y pides la paz. Estás con sentimientos de odio, de envidia y pides amor. Y todo eso viene en el momento y te comporta. Se soluciona por un momento. Pero después, ¿qué sucede? Nuestra mente, nuestra mente humana, me refiero, siempre regresa a dónde? A las cuestiones o a los condicionamientos que teníamos antes. Entonces, nunca podemos verdaderamente estar completos o verdaderamente haber transmutado una situación. Si no dirigimos la energía de la verdad, la energía sanadora de esta verdad. Si no ponemos nuestra atención en la actividad sanadora que sucede en Creta todos los días. Permítanos, durante este mes, durante este ciclo, cuando se activa la llama de la verdad en este planeta, esfuércense por encontrar la verdad de su ser. Esto es lo más interesante aquí, muchachos. Dice, sin reservas, dejen a un lado lo humano. Pueden hacerlo temporalmente, pero si pueden, déjenme entrometerme en su conciencia. Si me preguntaran al menos una vez en el periodo de 24 horas para ayudarles con mi impulso reunido de curación y verdad de la que hablamos, lo haré con mucho gusto. Les daré la bienvenida. Este mes particularmente, no he podido encontrar, me hubiera encantado traerles más información y demás, no he podido encontrar el por qué durante el mes de octubre es que la energía de la verdad es que se desenvuelve en el planeta. No tengo alguna otra referencia. Como les digo, apenas estamos conociendo las chispazos, las nuevas joyas que trae esa energía, yo la tengo. ¡Ah! ¡Perfecto! Por ahí nos avisas por qué. ¿Por qué en octubre? En realidad, este es el ciclo en el que se abre, precisamente, se activa la llama de la verdad. Los dice, dejen por un momento lo humano. Vengan, dice, vengan. Vengan a conocer qué, su verdadero ser. Y aquí nos está ofreciendo la señora Meta, en un periodo de 24 horas, ayudarnos con el impulso que ella ha reunido durante toda su vida, de curación y de verdad. Y ella dice, permítanme, como si necesitara permiso, dice, permítanme, entrometerme, si me dejan entrometerme en su conciencia, si por lo menos me pidieran por 24 minutos, por 24 horas, perdón, llenarlos con este impulso, con este hermoso impulso de curación y verdad que ella misma ha creado, ella misma viene. Es la hora de ver la realidad tal cual es, David Valentín. Exacto. Yo los llevaré de la mano ante la llama de la verdad, donde ustedes pueden presenciar la actividad que está teniendo lugar en sus cuerpos más bien. Contamos con vosotros. Es hora de que tu conciencia sea como el sol, la luz del mundo. San Germán, Mika y Pallas Atenea trabajan juntos. Es verdad. Pero nos está diciendo ahora, este es el momento entonces donde ella, si le permitimos entrar en nuestra conciencia, ella nos va a llevar, ella nos va a abrir el templo, ella nos va a llevar de la mano ante la llama de la verdad, donde nosotros podemos presenciar toda esta actividad de la verdad. El propósito del hombre es la verdad. Precisamente. ¡Ah! ¡Wow! Palacio del propósito del hombre, precisamente en Caracas, Venezuela, es estos tres seres, San Germán, Mika y Pallas Atenea. San Germán como el el avatar de la era de Acuarios, el rey de la edad dorada, el ángel Mika de la unidad, y aparte, Pallas Atenea, que es la verdad. El propósito del hombre es precisamente la verdad. Y miren qué cosa tan interesante. Sin darme cuenta, bueno, no sin darme cuenta, hasta ahorita entendí, el día de hoy estamos celebrando, o por lo menos el 12 de octubre, el 13 de octubre, aquí en los Estados Unidos, estamos celebrando lo que se le llama Columbus Day, el día de la raza. Y, bueno, como los maestros nos han sorprendido con tantas celebraciones durante este año, y siempre nos traen un regalo, qué mejor que la señora Mika de traernos esta hermosa esencia de la verdad. La llama de la verdad se mudó a Caracas, y dejó el Templo de la Ciencia y la Sanación en Creta. Y, sí, les platico, ¿cómo es esto? La llama de la verdad se murió a Caracas. Ahí está instaurada, por así decir, la llama de la verdad. Pero el Templo de la Verdad es un templo solar y está justamente en el aura de Helios y Vesta. Y es ahí donde está depositado vaya el Templo de la Verdad, pero es dirigido, o mejor dicho, se ha implementado en Caracas esta actividad de la verdad. Y me parece importante que luego que lo mencionen porque nos estamos dando cuenta que todos los templos, o que gran parte de los templos están siendo movidos a América, el continente de la tierra del Yo Soy, el continente de la raza del Yo Soy. Y bueno, la señora Mika nos puede llevar precisamente. Dice, Temprano en la mañana se dará en cuenta de la realización de la presencia de la verdad que está en toda la vida. Es decir, ella nos va a llevar al Templo de la Verdad, nos va a hacer irradiar para convertirnos como un sol. Y temprano en la mañana, dice, serán la realización de la presencia de la verdad que está en toda vida. porque Dios es verdad y no importa en qué forma la manifestación puede ocurrir, porque ya sabes que Dios está en todas partes. Dios es amor, Dios es fe, Dios es esperanza, caridad, son todas estas expresiones de la verdad. Fíjense entonces la energía de la verdad, la radiación que tiene. Nos está diciendo, Dios es verdad, porque Dios es amor y el amor es la verdad del ser. Dios es esperanza, porque la fe y la esperanza son la verdad del ser. Dios es caridad, ¿por qué? porque esa es la verdad del ser. Todas estas son expresiones de la verdad. Y nosotros al ir al templo, al levantarnos al siguiente día, vamos a ver sólo las manifestaciones de Dios en nuestro mundo. ¿Y dónde está eso? En toda vida, porque Dios es vida y es verdad. Por lo tanto, todo lo que está vivo es verdad. Y esa verdad es la misma energía, la misma bendición de todo lo demás. Como hemos repetido muchas veces, la verdad siempre ha sido y siempre será según su conciencia y su aceptación, sabrán el significado de la verdad. No lo ha dicho siempre, la verdad siempre ha sido y la verdad siempre va a ser, es lo único que prevalece. Y nos está diciendo la verdad la vamos a ir recibiendo según nuestro nivel de conciencia, según nuestra aceptación, que tanto queremos absorber de la verdad, que tanto queremos entender y poder abrir simplemente nuestra conciencia. A mí me gusta esta parte que dice precisamente según tu aceptación, que tanto quieres aceptar de la verdad, que tanto quieres manifestar en tu mundo, abre tu conciencia y deja que entre, deja que se mueva. David dice es verdad, esa verdad es la que nos hace libres y nos mantiene unidos, tal cual. Acudo a ustedes mis queridos, tan encantadora como una hermana, porque todos somos miembros de la familia de la gran fuente eterna. los amo a cada uno sin reserva alguna, como amo al humilde pecador que no sabe a dónde ir para obtener ayuda, y le baño en la esencia de la verdad, esforzándome para traerle esperanza, porque así podrá poner su pie sobre el camino. nos está diciendo cuánto amor nos tiene la señora Meta a cada uno de nosotros y nos ama tanto, dice, como puedo amar al pecador que no sabe, no sabe a dónde ir para obtener ayuda, como es desesperado y lo que ella hace es bañarlos en la esencia de la verdad, en la energía de la verdad, con el propósito de que la verdad le dé esperanza para que así pueda poner su pie firme sobre el camino, sobre el sendero. Y a nosotros nos sucede igual. Nosotros, cuando ponemos la energía de la verdad en nuestros mundos, es como si empezáramos precisamente a caminar una vez más en el sendero adecuado, en el sendero de luz, en el sendero de esa misma energía que es la verdad. Dice, todos han avanzado hasta el punto donde ustedes pueden aceptar la verdad esta misma hora. Abran su mente, su conciencia, su corazón. Abran la puerta y dejen que la presencia de la verdad brille adelante. Oh, amada Pallas Atenea, ese glorioso exponente de la verdad, la tan hermosa luz, perdón, la tan, es tan hermosa señora de la luz y ella sabe muy bien la dificultad que tiene la humanidad en aceptar la verdad. Muchas cosas a través de los siglos se han manifestado como verdad, pero solo fueron una mascarada en este gran teatro de la vida. Fíjense lo interesante aquí. No es la mente en realidad lo que nos va a llevar a conocer la verdad o entender la verdad. Ella dice, abran su mente, es decir, quítense de todo intelecto, libérense de toda ¿cómo se puede decir? No inteligencia, conocimiento que quizás lo único que va a hacer es bloquear tu mente. Abre tu mente, abre tu conciencia y sobre todo abre tu corazón. Cuando abres el corazón, cuando abres tu conciencia, cuando abres tu mente a la vida misma, a lo que está todo tu alrededor, cuando abres tu mente a la esperanza, a la fe, al amor, a la liberación, cuando tu corazón está en su pleno florecimiento y está absorbiendo la vida por lo que es, por su propia verdad, es que la verdad puede entrar a ti y va a poder envolverte en lo que es. Y aún más grande, dice, ábranle la puerta, dejen que esa verdad brille y vaya adelante de ustedes. Y ella dice, ese exponente de la verdad que es la señora Palazatenea, dice, dice, ella sabe lo difícil que es para la humanidad que es poder entender o poder absorber o mejor dicho, poder aceptar la verdad por lo que es. Dice, muchas cosas han sucedido en la humanidad, muchas cosas han pasado y por muchas, por muchas, muchas veces y mucho tiempo esto se ha convertido en supuestamente de la verdad. Pero todo eso siguió siendo que una máscara, una mascarada en este gran teatro de la vida la llama. A mí me encantó porque cuántas veces hemos creído que estamos o que conocemos la verdad. y cuando empezamos a abrir nuestra mente y nuestra conciencia y dejamos abrir nuestro corazón, la verdad se asomó, nos tomó una vez más y nos enseñó un mundo nuevo, una dimensión fantástica y todo eso que creíamos la verdad se perdió, nos dimos cuenta que no era nada comparado con la gran esencia que esto es. Rosa Aurora la dice es la plenitud de esencia de la verdad en cada uno de nosotros que fuimos creados en perfección, libres y justos. Y ahí vamos, ahí vamos cada uno precisamente, ahí vamos cada uno encontrando nuestra propia verdad. Ahí Rosa Aurora ya estás dando con la verdad, ahora abre tu mente, abre tu conciencia, abre tu corazón, tan preciosa es, se está refiriendo a Pallas Ateneer, que espero con toda la sinceridad de mi ser, que he transmitido a ustedes, lo importante que es aceptar la presencia de la verdad dentro de sus seres. La verdad está presente si no tienes prendas físicas. la presencia llamante de la verdad está dentro de cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de hablar con ustedes y pido que ustedes se beneficien a su mayor potencial en esta charla. Fíjense entonces, es tan preciosa pero tan preciosa la verdad dice y la verdad es aceptar lo que es tu presencia lo que es porque la verdad está cuando no tienes prendas físicas es decir cuando te mueves de lado cuando te quitas de ese ego de ese querer ser el yo cuando la verdad solo puede existir cuando todo esto lo mueves cuando toda la parte externa cuando dejas las prendas la verdad aparece ahí está cuál es esa verdad lo que es tu verdadero ser dice la presencia llameante de la verdad está dentro de cada uno de nosotros ¿cómo es esto? esta llameante verdad ¿qué es lo que queda detrás de nosotros? ¿qué es lo que queda si nosotros quitamos estas prendas físicas? si te quitan los nombres si te quitan los títulos si te quitan el cuerpo si te quitan todo eso ¿qué es lo único que queda? que es lo único que existe eso que es la verdad que siempre fue y que va a seguir siendo la verdad es en realidad es esencia la luz exactamente Dora la luz esa es la verdad esa es la llameante esencia de ello dice y esta noche el glorioso ser palas Atenea está majestuoso en su apariencia como siempre está pero está radiante con la luz de la verdad y ella está en compañía del santo Olus su complemento divino que fue tan amable de inaugurar esta ceremonia de transmisiones de la llama han aceptado la amable invitación del poderoso Hilarion en respirar ante la llama generalmente los seres cósmicos prefieren dar al jerarca ese privilegio pero debido a la presencia de la verdad tan necesaria en este planeta respiran dentro de la llama con el poderoso Hilarion fíjense lo que fue esta ceremonia en realidad donde palas Atenea precisamente inhaló y exhaló esa llama de la verdad junto con su complemento el santo Olus aquí hay una parte interesante o algo que a mi cerebro por lo menos a mi conciencia externa le cayó muy bien entender porque el santo Olus podría decir que es una persona de tercer rayo o el rayo de amor pero también el santo Olus trae las virtudes de todos los rayos yo nunca podía entender exactamente cómo es que él podía ser rosa y su complemento divino podría ser verde entonces por ahí me empezó a brincar algo en la cabeza pero me di cuenta de algo que mejor que la verdad misma sea el complemento de mejor dicho que todas las energías divinas y todo el aliento de vida sea el complemento divino de la verdad es la esencia del amor de la unidad que es la energía más grande y más fuerte esta verdad unificándose o complementándose una a la otra pero ni siquiera complementándose siendo una misma por eso nos decía si quieren sanar un país llamen a la verdad si quieren sanar su familia llamen a la verdad si quieren sanar una situación llamen a la verdad y esa verdad atrae todas las demás virtudes la verdad es una esencia que vive y habita en todos lados con toda fuerza y está repitando constantemente constantemente trabajan noche y día para que esta energía se mueva la llama verde y la llama rosa juntas son la energía reiki y mira que importante dice y como va alrededor de la tierra esta noche y durante el periodo de 24 horas durante este mes les pido como han estado haciendo en utilizar las declaraciones de respiración sientan esta energía recuerden si a sí mismos la verdad del universo y déjenlo claro a través de sus seres ¿qué es lo que está pasando entonces? durante 24 horas y durante todo este mes la llama de la verdad está envolviendo todo el planeta y está saturando arriba y abajo y nos pide continúen con sus declaraciones de respiración continúen con ese santo aliento con esas prácticas continúen con los decretos continúen con todo lo que puedan recordándonos a nosotros mismos una cosa la verdad del universo pero dejar esta verdad bien bien clara a través mejor dicho dejarla ver bien bien clara esa verdad a través de nosotros mismos es decir Rosabrón le dice algo que podrías utilizarse en este tiempo si hablas con la verdad no te atas a ninguna mentira lo que pasa es que la mentira es algo que no existe ¿verdad? por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es recordarnos la verdad del universo ¿qué es eso? yo soy lo que yo soy yo soy un ser divino yo soy esa luz y que ante esta luz de la verdad de mi propio ser nada puede ponerse nada puede atravesarse nada me puede quitar del camino porque mientras yo me mantenga en la verdad de mi ser no hay nada en este universo que pueda ser una mentira la enfermedad entonces es una mentira recuérdate lo que es una situación de desajustes económicos es una mentira recuerda la verdad del universo que tú eres la opulencia total si es una situación de temor recuerda que ese temor es solo una mentira que es una mentira y ánclate dentro de la verdad de tu ser y conoce que tú eres la fe que tú eres la paz que tú eres el amor que tú eres el entendimiento que tú eres todo aquello lo que tú eres recordarnos nos dice a nosotros mismos la verdad del universo y dejarlo ver claro a través de nosotros mismos convertirme en un representante de la verdad es decir que en mi mundo no existe ni una sola mentira pero vuelvo a lo mismo ¿cuáles son esas mentiras? las creaciones humanas lo que esos cuatro vehículos inferiores siempre están tratando de hacer cuando crees que todo mundo está en contra tuya eso es una mentira recuerda que eres unidad y que eso es la verdad que tú estás unido cuando tú estés en algún momento sintiéndote escaso de recursos vuélvete a repetir vuélvete a centrarte y a pedir que esa llama de la verdad te envuelva y recuerda tu verdad yo soy un ser que viene de la opulencia yo soy un ser que en el universo ha estado lleno de luz y que sigo y seré viendo esa luz y nada me puede faltar todo esto que mi cuerpo en algún momento tiene alguna mentirilla que se puede llamar enfermedad recordarle a ese cuerpo tú no fuiste creado conmigo tú no fuiste creado para esto sino para representar que la verdad la verdad de tu propio ser somos luz esta es una gran verdad seres queridos se los diré les diré que esta noche y todo este periodo el anfitriado será una gloriosa lámpara ardiente de verdad atrayendo a todo el género humano a su resplandor su luz los atraerá hacia la llama mientras su atención esté sobre ella los hermanos y hermanas en Creta bañarán a toda la humanidad con la unción de la bendita llama de la verdad gracias por su atención los amo a cada uno Muta Miren lo más importante aquí es empezar nosotros a conocer a caminar a aceptar y abrir nuestro corazón hacia la verdad la verdad del propio ser la verdad del universo un solo cuerpo de luz una sola esencia que es bondadosa que es todo lo perfecto en este universo y eso es la verdad por lo tanto el ir conociendo la verdad en nuestro mundo va a ser un conocimiento que nunca va a parar y vamos a ir recordándonoslo poco a poco lo más importante creo es que estamos descubriendo que tenemos nuevos amigos una hermana como nos dice ella una gran familia una familia de luz y que ellos están dispuestos a llevarnos de la mano a conocer la verdad a envolvernos de la verdad la verdad es una esencia tan grande y quizás un poco compleja de poder entender o llevarla a nuestro mundo porque contiene toda la perfección del ser dentro de sí mismo contiene toda la perfección y contiene toda la vida toda la energía toda la luz contiene solo la verdad y eso es lo que cada uno de nosotros podemos irradiar y resplandecer constantemente llenarnos de esa hermosa o esa bendita llama de la verdad en nuestro alrededor ¿para qué? para que esa verdad precisamente sane y mueva y remueva todo lo que no es la verdadera la verdadera esencia de mi ser y de los otros seres y de mi país y de mi ciudad y del planeta completo hay que invitar entonces esta hermosa esencia de la verdad por todo el planeta que se expanda y que crece en los corazones de toda la humanidad debemos esa esencia de conocer la verdad en nuestro mundo y por irradiación ni siquiera vamos a tener que decirle a la gente absolutamente nada ellos van a poder absorber la esencia de la misma verdad ahora entiendo por qué la pintan como una guerrera ahora entiendo por qué es precisamente una guerrera de luz porque es constante la actividad y todo lo que tiene que sanar y si se han dado cuenta nosotros de alguna manera hemos estado convirtiéndonos en sanadores con la verdad misma sin siquiera nosotros haber estado consciente de ellos los amantes de la luz tenemos un propósito sanar el mundo y lo estamos haciendo a través de la verdad no existe otra cosa solo estamos dando la verdad y esa es la manera y esa es la manera en que vamos a seguir trabajando para seguir sanando sanando el mundo entero vamos a hacer un pequeño ejercicio para empaparnos dentro de esa esencia de la verdad vamos a enderezar nuestra columna vertebral y vamos a lentamente cerrar nuestros ojos respiremos de manera natural inhalando y exhalando lentamente relaja todo tu cuerpo cierra tus ojos hacia el mundo externo ojo a poco visualiza en el centro dentro de tu corazón tu propia llama triple en este momento crece irradiando su energía de amor sabiduría y buena voluntad poco a poco refiriendo esta energía elevarse aún más y rodearse de confort de vitalidad y así sentado tranquilo y envuelto en la luz de tu presencia crística piensa en la luz de tu presencia y en este momento y en este momento derrama y envuelve todo tu ser siente como la propia presencia de tu cristo interno aumenta toda esta luz alrededor de tu mientras en el centro de tu corazón un hermoso ángel viene y deposita en ti la llama de la verdad que en este momento crece se eleva y empieza a cubrir alrededor tuyo una hermosa aura una aura de verdad de luz en el reconocimiento de esta hermosa esencia descubres la verdad toda vida alrededor toda vida alrededor es verdad conoce cada partícula de ella envuélvete en la hermosa esencia de la unidad mentalmente afirma yo soy la verdad manifiesta yo soy la verdad manifiesta yo soy la verdad la verdad y la verdad y se mueve a través de mi ser la verdad es mi propio ser yo soy la verdad y lentamente inhalemos esta llama hermosa de la verdad llevémosla a cada partícula de nuestro ser deteníamosla y llenémosla de nuestra propia luz exhalando lentamente veamos esta hermosa llama de la verdad y proyectemosla hacia todo el planeta nos cierra amada señora meta amada pala la tenea y todos los seres de la verdad manden manden y dirijan millones de ángeles de la verdad por todo el planeta nos cierra para que la verdad sea encendida en la mente y corazones de toda la humanidad yo soy la verdad manifiesta aquí y ahora que así sea amado yo soy inhalemos exhalemos y lentamente envueltos en esta hermosa energía abramos nuestros ojos y volvamos a nuestro lugar amantes de la luz no hay una manera exacta de poder llegar a conocer una energía tan grande tan luminosa tan poderosa tan amorosa como la verdad creo que a cada uno nos corresponde encontrarla abrir esa mente corazones y todo y tratar de llevar esa energía de la verdad por todos lados esa energía maravillosa en nuestro propio ser y en cada situación que encontremos así que los dejo con la lámpara de la verdad utilícenla y llévenselo para todos lados y bueno no se olviden de invitar a Lady Meta o a la señora Meta para que nos ayude en este precisamente sendero sé que muchísimas cosas se van a empezar a desempeñar después de todo esto así que esto quizás sea el único pasito que Lady Meta vino a mostrarnos así que muchísimas gracias a todos hay una expresión que utilizamos en el Kundalini Yoga que quiere decir Sat Nam y cada vez que dice Sat Nam es reconozco tu verdadero ser entonces me despido de ustedes con esta precisamente terminación que es Sat Nam a martes de la luz los quiero mucho bye bye la ley que se sea se en la ley que se se que en la ley la ley se